Uno de los mejores entrenadores en la historia del baloncesto nicaragüense, Juan Mendieta, ya está en la paz del señor, pero su legado dentro de las duelas perdurará por siempre en el corazón de los aficionados nacionales. Con 30 años de carrera dentro de este deporte, Juan Mendieta, el famoso Timbuca, fue entrenador de formación, ganando títulos en categorías femeninas y masculinas. Esta tarde, en el Polideportivo España, se dio el último adiós a este singular ejemplo que entregó su vida al baloncesto nacional con una carrera intachable y admirable para todos. Destacados exjugadores y familiares se hicieron presentes para darle el último adiós al Timbuca, forjador de sueños dentro de la duela. Una extraordinaria persona, muy jovial, focoso, muy inteligente, muy disciplinado en su trabajo, un amante apasionado del baloncesto, un estudioso del deporte y con seguridad va a hacer mucha falta, es una gran pérdida para la familia, para los amigos y para el baloncesto en general. Realmente nunca nos vimos como amigos ni como hermanos, nos miramos como familia. Es un don que tenemos en la clase de los años 80, que todas las familias nos vemos como hermandad, como familia. Hablarte de Juan, obviamente fue un gran jugador, como entrenador, hay tantos números, sus récords. Le fascinaba enseñar, que eso es algo que es muy difícil. O sea, ser coach es fácil, ser entrenador es fácil, ser alguien que enseña es lo difícil. Y a Juan esa era una de las virtudes de él, a él le fascinaba ser maestro, le fascinaba enseñar basquetbol. Y, ¿qué te puedo decir? Juan dio su vida entera al deporte, todo el tiempo luchó por su creencia, todo el tiempo luchó por lo que él creía que era lo correcto. Y prácticamente, pues, él se fue pensando y haciendo lo que a él le gustaba, que era el basquetbol. Juan fue una gran persona, nos inculcó mucho a muchos jugadores, los principios básicos también de la vida. Ser persona, antes de ser jugador, ser alguien en la vida. Lamentablemente, pues, él se lo llevó Diosito y aquí estamos, pues, apoyando esta obra. Una gran pérdida, un gran ser humano, un gran jugador, un gran coach. Y el baloncesto pierde a alguien que trascendió mucho más allá de lo que nosotros, como deportistas, tuvimos acostumbrados. Juan Mendieta es una referencia de los entrenadores en Nicaragua y mi más sentido pésame para Brenda y para toda su familia. Juan está con nosotros en nuestro corazón. ¿Sin duda alguna que el legado será esa enseñanza que él pudo transmitir de generaciones en generaciones en el baloncesto? Sí, mi opinión es que Juan trascendió como deportista y trascendió como un entrenador y una persona que se ponía en los pies de los jugadores. Es un golpe muy fuerte para nosotros, la familia del baloncesto y sí, nos duele mucho, nos duele mucho perder a una persona de tan alto nivel como Juan. Yo creo que el mejor legado y el mejor recuerdo que podemos tener de él es sus atletas. Sus atletas que él entrenó y sus atletas que él formó. Porque él fue un formador, él desde los colegios y pasó por los equipos juveniles hasta primera división en ambas ramas, tanto masculino y femenino. Y creo que va a ser uno de los hombres, uno de los entrenadores que dejó bastante huella en este país.